Que locura quererte ¡Azinte! ¡Venga, venga, no se canse! ¡Azinte! ¿Dónde están los románticos? ¿Dónde está la gente enamorada esta noche? ¡Venga, dice! Que locura quererte ¿Cómo? ¡Azinte! Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan lobo La verdad soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Me enloqueció tu piel Me arrodillé Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enferme de amor Y que Ciego por ti Pido que Pido que no me olvides Que no me olvides Que no me olvides Baila 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 Estoy aquí Y que 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 Se acabó Se acabó Baila 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 Baila